Vamos a mandarles este abuelito de las canciones viejitas Y esto se llama, las adulaciones, échale millanero Música Música Cuando te detendí, el corazón me diste Quiero saber las causas, porque me aborresiste Música Quiero saber las causas, porque me abandonaste Tu infarto corazón, de mí nos separaste Que en un sueño profundo, que tu me lleva a mi lado Háblame en tu dentro triste, de tu amor separado Música Es que me sirve ver, tu cama llena de flores Para mí son los celos, para otros los amores Yo sé que te has creído, que las adulaciones Yo sé que te aconsejan, que tú a mí me abandones Música Aquellos que se amaron, fueron tus corazones Los que se abandonaron, por las adulaciones Bueno, pues ahí están las adulaciones Gracias por esos aplausos bonitos, sinceros De corazón y por el corazón de los lleneres Música